Evangelio Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Jesús vino a enseñarnos que hay un camino que nos saca de la tristeza, la docilidad al Espíritu Santo. Todo lo que proviene de Él nos brinda alegría, tranquilidad, sencillez, luz. El seguir sus inspiraciones llena el corazón de una profunda paz. Cuando obramos el bien, Dios recompensa nuestra fidelidad y con eso experimentamos la alegría más profunda que existe en el mundo. En cambio, cuando obramos el mal, cuando no seguimos la voluntad de Dios, cuando nos resistimos a la acción de Dios, sentimos tristeza, inquietud, remordimiento. Busquemos como fruto maduro de esta meditación el tomar la decisión de confiarnos en todo y para todo a la guía interior del Espíritu Santo. Si seguimos las inspiraciones divinas, Dios podrá ser de nosotros grandes santos. Tengamos el oído atento. Escuchar al Espíritu Santo es más fácil de lo que se piensa, porque Él está siempre pendiente de nuestra santificación. Basta a veces con un momento de oración, con un acto de generosidad, con una visita a Cristo e Eucaristía, con una buena confesión. Al concluir esta oración, pidamos a María el don de reconocer y seguir las inspiraciones divinas como ella las siguió. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Toro.